Salve pues aquí seguimos con mi compa Dani por ahí en las cámaras Mandando saludos por ahí Para mi compa Junio Portillo Por ahí para Ricardo y mi compa Ham La prima compa Dani dice y suena Carlos Basúa Y ya murió Carlos Basúa Y así acabó el cotorreo Allá en la colonia de Algú Y en el rancho del Rodeo Lo mataron con ventaja Sin darle oportunidad Lo agarraron desarmado Y no pudo reaccionar Su gente estaba ocupada Sin siquiera maliciar Carretera sana lona Ya no lo verás pasar Y hasta gozando otra vida ya no puede regresar Las mujeres mal bonitas las quiso de corazón Muchas bandas y norteños le tocaban su canción La gente lo respetaba porque era un hombre de acción Chuy Basúa fue su padre Muy pronto fuiste a alcanzarlo Lo mataron a mansalva del mismo modo que a Carlos Adiós Adiós madre y mis hermanos Mis mujeres y mis hijos Adiós mi compadre Marcos Y mis amigos queridos Adiós rancho de palmillas Nunca me eches al olvido Carlos Basúa Copacali 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 Copacali